La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su oración Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María Quiero aguantar la Madre de Dios, el santo, los daño, los daño, los daño Ave, ave, ave María, ave, ave María Ave, ave, ave María Yo soy la Señora de Santo, contesta a los niños que le han venido a vos. Ave, ave, abuela, ave, 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 María. Vecina de blanco, mamella, pintor, la reina del cielo hacia la reunión. Ave, 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 María. Ave, 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 María. Ave, 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 ave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta gracia especialísima de la presencia de nuestra madre con nosotros en nuestro mundo, en nuestra historia. Bienvenidos a todos a los que nos siguen en distintos lugares del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos. Vamos. La palabra. La. El libro del profeta Isaías, en aquel día vimos, el Señor habló a Haz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó a Haz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, no satisfecho con cansar a los hombres, bien, cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo le dará, por eso la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a Dios un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Con el Salmo 39 contestaremos todos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aleluya. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aleluya. Sacrificio Señor como quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, me exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aleluya. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es Señor lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón, todos. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aleluya. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aleluya. No caí en tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no nos quede ocultado a la gran asamblea. Todos, aquí estoy Señor para hacernos tu voluntad, aleluya. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabridos pueda borrar los pecados. Por eso al entrar al mundo Cristo dijo conforme al salvo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que lo que prendía la ley y luego añade, aquí estoy Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amados hermanos, puestos en pie, vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor, entonando el himno de la aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Amén. José, la Virgen se llamaba María, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, aléjate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y a darnos un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco verde? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí viene a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Esté, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se arregló de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor, Jesús. Nos sentamos un momento. Queridos hermanos y hermanas de la Comunidad de las Cruces, que celebran su fiesta patronal en honor de la Virgen, queridos hermanos de la Comunidad Azul, que también celebran en Nueva Granada esta fiesta, y todos los hermanos en las distintas parroquias, ciudades, pueblos, cantones, caceríos, que celebran a nuestra Madre. Hoy estamos celebrando una de las visitas de nuestra Madre Santísima a nuestra tierra. La Virgen Santísima, a lo largo de toda la historia, ha tenido un encargo especial desde que Cristo muere en la cruz. Cuando nuestro Señor está muriendo en la cruz, Él dice siete palabras que son de alto calibre, porque van en contra de los siete pecados capitales. Y además de eso, son sus testamentos más humildes. Entre el pueblo romano, cuando ejecutaban alguna persona, era costumbre para ellos, que aquello que la persona pedía antes de ser ejecutado, se lo concediera al pie de la letra. Menos si el ejecutado pedía que no le fuera dada la pena. Si iba a morir crucificado, y estando crucificado, esa persona hablaba, se tenía que conceder todo lo que ese hombre pedía, menos el ser bajado de la cruz. Cristo dejó para el momento de su cruz, la donación de su mamá. Porque ellos iban a entender a sus discípulos claramente, que es lo que nuestro Señor le estaba pidiendo. Y nuestro Señor pidió que recordáramos en primer lugar a la mujer prometida por su Padre Celestial en Gensis 3.15. En ese texto, cuando Adán y Eva caen en el pecado, y ya no tiene más que la condenación, nuestro Padre Celestial irrumpe inmediatamente con una palabra de sentencia hacia el maligno y con una bendición grande hacia la humanidad, hacia Adán. Y hacia Adán, lleva en la sentencia que está dada hacia la serpiente, lleva una promesa. Le dice al Señor a la serpiente, o a Satanás, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y aparece esa palabra con mayúscula. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te va a aplastar la cabeza. Entonces, hay una promesa de una mujer con mayúscula. Y esa promesa fue colocada desde los siglos. Por eso la Virgen María está preservada desde los siglos, pensada por Dios desde los tiempos. Y entonces, cuando sucede este gran milagro que se llama en el estudio bíblico, Proto Evangelio, que significa primer anuncio de buena noticia. Esos anuncios fueron creciendo paulativamente, poco a poco. Y hoy hemos oído uno de esos otros anuncios. Un hombre llamado Isaías, tomado por el Señor. Isaías está en el templo y ve al Señor y es tocado por una plaza para purificar sus labios. Y de esos labios purificados por Yahvé, nos viene ahora lo que hemos escuchado en la primera lectura. Dice, Isaías, al rey Ahaz, manda decirle al Señor que pidas una señal. Que pidas una señal de arriba del cielo o de abajo de la tierra. Que pidas la señal de la llegada de ese niño y de esa mujer. Y entonces, dice, Ahaz, yo no quiero atentar al Señor, yo no voy a pedir nada. Dice Isaías, eres cansón, Ahaz. Ya este pueblo está cansado. Pero también quieres cansar a Dios con tu actitud. Pues Dios te va a dar la señal. Y la señal será esta. Que la persona que va a traer al Emanuel será virgen. La señal es donde. Es aquí que la virgen concibe siendo virgen. Y da a luz siendo virgen. Porque si es virgen, nadie la ha tocado. No tiene concurso de balón. Es aquí que la virgen concibe y da a luz un bebé a quien pondrán el nombre de Emanuel porque significa Dios con nosotros. Y queridos hermanos, ese Dios con nosotros venció al demonio en la cruz y junto con él estaba la mujer que es virgen y madre. Esa mujer especial que Dios nos regaló desde los siglos. Que Dios la pensó desde los siglos. Y ese día, mientras el Señor estaba muriendo en la cruz, Él dijo siete palabras. Y una de ellas fue, Mujer, mujer. Mujer, este es el encargo que hoy te doy. El encargo es que asumas a mis discípulos como hijos. Asúmanos, mujer, como hijos. Dios, no solo eres madre mía, dice Jesús, sino hay más. Todo el que es cumplidor de la palabra es hermano de Jesús e hijo de la virgen. Lo dice capítulo 12 del Apocalipsis. Dice que el demonio hizo guerra contra Miguel, la no Miguel. Pero fue arrojado el demonio a la tierra, dice. Porque como no pudo contra Cristo y contra la mujer, que es la virgen, viene a hacer la guerra de los demás hijos de esa mujer, dice. Que son los que cumplen la palabra del Señor y siguen los mandamientos de Cristo. Todos los discípulos de Cristo, capítulo 12 del Apocalipsis, es hijo de María y hermano de Jesús. Entonces, a estos hermanos de Cristo, que somos todos nosotros, el Señor le dio un encargo especial. Ser a la virgen santísima, ser madre de ellos. Mujer, desde aquí a sobre esa hora, que estos discípulos serán tus hijos. En el amado, el discípulo amado. Pero además, le dice a nosotros, a los discípulos de Cristo. Hijo, esta es tu mamá. Cristo, pues, entonces, no nos regaló una reina, una señora, una emperatriz. Son títulos colocados a la virgen, puesto que es mamá del todopoderoso, mamá del rey. Ella es reina. Porque la mamá de un rey se llama reina. La mamá del rey, así se le coloca el título. Y, pero el Señor no dice, Juan, o discípulo amado, te doy una reina. O te doy una emperatriz. O te doy una señora. Si no, te doy una mamá. Y, entonces, nuestra madre ha hecho su papel perfectamente bien. Y ella, queridos hermanos, ha visitado a sus hijos permanentemente. María Santísima, como lo van a decir los santos, es don mi potencia orante. Nunca se cansa de orar. Nunca se cansa de pedir, de suplicar misericordia en favor de nosotros. Y siempre ha visitado, desde el tiempo de los apóstoles, la Virgen del Pilar, por ejemplo, cuando se aparece, al apóstol Santiago, en España. Y, así, presencias permanentes. La medalla milagrosa, cuando visita ese lugar, esa capillita de las hermanas hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, a Santa Catalina de Aburre. Diciéndole, por favor, antes que la iglesia proclamara el doma de la Inmaculada, ella le dijo a Catalina de Aburre, soy la siempre Inmaculada Virgen María. Cuando le dice, ¿quién es usted? Soy la siempre Inmaculada Virgen María. Y ella va a decir, ¿y qué es Inmaculada? Porque ni tan siquiera sabía. No sabía ni de qué le estaban hablando. Después, la iglesia proclamará el doma. Eso sucede en el 31 y después en el 50 y tanto, se va a proclamar el doma de la Inmaculada. En 1850. Y queridos hermanos, hoy celebramos otra presencia de la Santísima Madre. Cuando es Día de la Virgen, yo suelo decir, y algunas personas me lo toman en broma, ¡Feliz Día de la Madre! Y algunos que saben de qué voy a hablar, dicen, gracias igualmente. Pero no porque me están diciendo a mi madre, sino porque este es el Día de la Madre. Con mayúscula, de la Madre de todo el Cuerpo de Cristo, de todos nosotros. Hoy, como pudiésemos decir con todo el cariño, ¡Feliz Día, Madre María Santísima! Te asumo como mi madre y tú me asumes como tu hijo, aunque no lo merezco. Y esa visita de la Santísima Virgen María en la cueva que vivía, en la cueva que vivía, en portugués. Y ese pequeño jovencito llamado Fátima, es la presencia de la Madre pidiendo tres cosas. Pidiendo oración, pidiendo conversión, pidiendo prentencia. Esos tres niveles que hacen sufrir muchísimo a la Virgen, cuando no se hacen, porque eso conlleva a la condenación eterna de muchos hijos. Ella viene de manera urgente a suplicar a esos tres niñitos, para que así, mis hermanos, entendamos que la Virgen busca lo sencillo, como lo hizo con San Juan Diego, como lo hizo con Bernalita Subirú, que no podía leer ni escribir, como lo hizo con Catalina Laburé, que también era una hermana religiosa, que no era ni tan formada, no sabía ni tan siquiera que era Inmaculada Concepción. No sabía esas palabras cuando lo dice la Virgen. Hermanos, a la gente sencilla, para que el mensaje vaya desde lo pequeño, desde la familia. El mensaje de Fátima es un mensaje de familia. Hoy estamos acá en nuestros hogares, y la Virgen habla a través de los tres pastorcitos, a través de los mismos. Y la Virgen dijo, oye, muchos van a la condenación porque nadie está orando. Y este es un mensaje que tiene que llegar no solo a nuestros pueblos, sino a todos los lugares del mundo. A todos los que están en sintonía o por misericordia, escucharán después de la transmisión de esta misa. Hermanos, hubo un obispo que en nuestro retiro del clero nos dijo un día, que se llamó Monseñor Rauro Viviani, que sirve en Honduras. Hermanos sacerdotes, hagan novenarios de misa por la gente que está viva. Oren mucho y digan a las familias que hagan novenas de oración por sus hijos, por su gente, porque los hacen hasta que ya murieron, y ya después de muertos no se puede hacer más nada. Muchos se condenan, decía la madre, llorando. Muchos se condenan. Oren niños, oren. Hagan oración por ellos. Oren el Santo Rosario. ¿Por qué el Santo Rosario? Porque el Rosario es un contendio de la Biblia. ¿Por qué el Rosario es proclamar 50 veces que ya llegó aquel que le aplasta la cabeza a la serpiente? Dice que Santo Domingo de Guzmán una vez se estaba haciendo, es el de la Ave María, orándolo. Y de pronto tuvo la misión del infierno. Y el diablo, hermano, se agarraba de la cabeza y se rebocaba en el infierno y dejaba las almas en paz. Él notaba que al solo decir, alégate llena de gracia, o Dios te salve María. Que algunos notó, cuando decimos Dios te salve, como que es que están salvando a la Virgen. Y dice, ¿está salva o no está salva? Hermano, aquí la palabra Dios te salve, es una palabra traducida al latín, de alégate llena de gracia. Es que en latín, decían los romanos, salve. En los lugares donde nació la palabra de Dios y desde donde se proclamó primero, cuando se saluda a una princesa, o a una reina, o a una emperatriz, no se le dice, bueno, días, ni chalón, sino salve. Salve. Que significa te saludo, pero es un saludo explícito, solo para gente de alta cúrmina. Para alguien de un reino. Y eso se traduce cuando el ángel Gabriel dice a la Virgen, alégrate, o que carito mene. Es un título dado solo a gente real, a las personas de la realeza. Alégrate llena de gracia. Dios te saluda. Por eso decimos Dios te salve María. Dios te saluda María. Llena él de gracia. Esas son las palabras del ángel. Nosotros les decimos, Señor de la Virgen, porque queremos ser educados con la escuela de la Virgen. Toda persona educada saluda a su papá y a su mamá. Saluda a las personas. Y Dios que es educado, saludó a la Virgen, que es la mamá de Cristo en esta tierra. Y quiere que nosotros también la saludemos porque es la palabra de Dios. Eso está en el Evangelio que hemos escuchado. El Padre nuestro está en el Evangelio de San Mateo. Y el Padre María, capítulo segundo de, perdón, capítulo primero del Evangelio de San Lucas, versículo 26 en adelante. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Eso es bíblico. Y bendito es el fruto de tu vientre. Y para que sepamos cuál es el fruto del vientre de la Virgen, agregamos Jesús. Entonces la Virgen dijo que proclamamos 50 veces eso. Y eso no es un saludo a la Virgen, nada más. Es una proclamación de que ya llegó y que le va a aplastar la cabeza al demonio. Y esas palabras las deteste el diablo. Cuando hay gente que está, por ejemplo, por posesan y empiezan a morar a la Virgen María, se revuelta como no tiene ni idea. Eso es terrible. Se revuelta como le tiene miedo terriblemente. Porque es la sentencia que Dios Padre le dio en Génesis 3, 15. Voy a poder ministerio de ti, la mujer, y la descendencia de esa mujer te va a aplastar la cabeza. Alégrate, llena de gracia. Ya llegó el que aplaste el mal. Eso es lo que proclamamos en la Virgen María. Y la segunda parte de la Virgen María es Santa María. María es Santa. No dicen que es una mujer cualquiera, dicen los protestantes. No es verdad. Es antivíblico decir que es cualquiera. Porque dice que es bendita entre toda la mujer, dice la Biblia. Alégrate, llena de gracia. Y la palabra gracia significa salvación, regalo, bendición, purificación. Por eso María es santa. Porque no hay nada de ella que le pertenezca al diablo. Por orden de Dios. Voy a poder ministerio de ti, una mujer. Ella es enemiga del demonio. Por lo tanto, no hay nada de ella que le pertenezca al diablo. Ella es toda de Dios. Ella es llena de gracia. No hay espacio para el pecado. Es llenita de gracia. ¿Quién entienda esto? Ojalá no entienda alguna vez para que aprenda que María es santa. Y no es santa, no, no. Es santísima. Porque es bendita entre todas las mujeres. A eso se le llama hiperturía. Es la reverencia sublime que se da a alguien especialísimo. Entre todos los hombres. La más bendita se llama la Virgen Santísima. Santísima. Porque no es solo santa. Es que es llenita. No hay defecto en ella. Es inmaculada. La palabra mácula significa mancha. Ella no tiene mancha porque es llena de gracia. Eso es lo que estoy diciendo. Santa María, madre de Dios. Pero dicen. Pero María, Dios no tiene madre. María no es madre de Dios. ¿Cómo no? Dice Isabel ya del Espíritu Santo. A vos en grito, en Biblia. Dice. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Que se dice Kyrgios en griego. Que cuando sigo en español significaría Dios. Porque no le decían Yahvé al Señor. Sino el Señor. El Kirio. O sea, Adonai. El Elohim. Así le decían. No le decían Yahvé. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? De mi Kirio. De mi Adonai. De mi Elohim. Ven a verme. Isabel llamó. Madre. Del Señor. Y fíjate que no digo. ¿Quién soy yo para que venga mi Señor? No. La mamá. Dijo de mi Señor. Viene a verme. Eso es grande para mí. Por eso los tres niños de Fátima. Quedaron especialmente impactados. Por la presencia de la madre. Y dice. Una cosa especial que quisiera hermanos. Para ir culminando a los niños. Que cuando la Virgen apareció. En Cova que día. A estos tres pastorcitos. Había un haz de luz. Encontiéndolos. Desde la Virgen. Hacia ellos. Esa presencia de luz de la Virgen. Que está aquí. Sobre esta capilla. Sobre todos nosotros. Sobre todos que están escuchando. Este mensaje. Esta santa misa. La luz de la madre. Está abarcándonos. Es una luz. En triple aspecto. Más oración. Más penitencia. Más conversión. Lo urgimos. Estamos en una pandemia. Nuestra capilla está cerrada. Sobre este oro. Nada más. Que es una familia. Nada más. Y por eso permitimos. Es una familia. Que estuvieran allí ellos. Para cantar la misa de la Virgen. Pero. Queridos hermanos. Lo que quiero decir con esto es. Que la Virgen. Hermanos. Se está suplicando. Porque es nuestra mamá. Ella no quiere que ninguno de nosotros. Se pierda. Una mamá no quiere. Jamás. Que ninguno de sus hijos. Se vaya a condenar. Hermanos. Seamos hijos de la Virgen. Y un hijo. A su madre debe. Varias cosas. Respeto. Cariño. Amor. Todo eso. Démoselo a la Virgen. Y no tengamos miedo. Porque como lo dijo. San Maximiliano María Goldre. Dijo él. No tengas miedo. Amar a la Virgen. Porque. Seguramente. Sus felideces decían. No será. Que si yo la amo mucho. Voy a tener. Pecado. De Mario la Tría. Y dijo. San Maximiliano María Goldre. No tengas miedo. De amar. Mucho. A la Virgen María. Porque jamás. La amarás. Más. Que su hijo Jesús. Jamás. Todo el amor. De la iglesia. A la Virgen. Es chiquito. En comparación. Del amor. Que le tiene su hijo. Él en la cabeza. La cabeza. Ama a su mamá. Cristo ama a su madre. Y el cuerpo. También la ama. Que somos todos nosotros. Y como verdaderos hijos. De la Virgen. Amémosla. Recemos el Santo Rosario. Todos los días. Supliquemos. Conjectámonos. Al Señor cada día. Acuérdense. Que no hay más Dios. Que el Dios de la Virgen. No hay más Dios. Que el Dios de Cristo. No hay más Dios. Que el Dios. Revelado. Por lo tanto. Aceptémonos a él. Busquémonos. Oremos. Conjectámonos. Y hagámonos. Hagamos lo que hicieron. Los tres pastorcitos. Un poquitito. Más de ayuno. Ojo. Mañana. El Santo Padre. El Papa Francisco. Ha pedido. Que ayunemos todos. El ayuno. Puede ser. De tres formas. Menguando la comida. Si usted se come. Diez tortillas. Comase cinco. Ya es ayuno. Porque va a sentir. El vacío. Si usted come. Dos tortillas. Comerse una. Menguada comida. Es desayuno. Es parcial. Otra forma de hacerlo. Es evitar. Evitar un tiempo. De comida. Evita la cena. O el almuerzo. O el desayuno. Y otra forma de hacerlo. Total. Solo con agua. Y algún poquito de miel. Para. Para ayudar. A ver las fríquiz. Hay formas. De ser. Mañana es día de ayuno. Y de oración. El Papa ha convocado. A todo el cuerpo de Cristo. Que es mi iglesia. A la penitencia. Porque la Virgen lo pidió. Dijo que la condenación. Se da porque nadie hace penitencia. Ni oramos ni nos convertimos. Y ya no es posible seguir así. Entonces. El Papa ha dicho. Catorce de mayo. Día de ayuno y oración. ¿Para qué? Para pedirle al Señor. A través de la Virgen. Que. Cese el COVID-19. Pero hay un COVID. Que ese no es 19. Sino que está cada año. Eres COVID-80. COVID-81. Deberado. Que vos tengas. Y ese COVID. Es toda la gran perversión. A la que nosotros nos vayamos. Y nos metiendo. Y que mate el alma. Y ese tipo. Y lo quitando. Y no se quita. Dijo Cristo. Hay diablos que no salen. Dijo. Si ves con ayuno y oración. Y es cierto. Yo le aseguro. Que si una persona borracha. Ayunar y orar. No vuelve a tomar. El problema es que no queremos sacrificarnos. Y si uno de verdad. Realmente la vida se puede transformar. Porque Dios quiere eso. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra misa. Dandole gracias a Dios. Por este milagro de la presencia de la madre. Con nosotros. De esa visita. Que la Virgen hizo a nuestro pueblo. Para pedirnos. Como mamá. Mamá. Mamá también corrige. Educa. Para pedirnos. Estas tres cosas. Alabado sea Jesucristo. Como a ella. Por siempre sea alabado. Vamos a entonar el tres. Una nota menor. Una nota menor. Señor yo creo. Pero aumenta mi fe. Señor yo creo. Pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Señor yo creo. Pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo su único hijo. Que se hizo hombre y murió por Santa Dios. Señor yo creo. Pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo. Y en la Iglesia Católica nuestra Madre. Señor yo creo. Pero aumenta mi fe. Presentemos a Dios Padre. Las intenciones de la comunidad. Junto con ella nuestras intenciones personales. Al celebrar hoy el misterio. De María Santísima nuestra Madre. En la vocación de la Virgen de Fátima. Pedimos a Dios. Que conceda a todos aquellos que estamos necesitando para nuestra salvación. Vamos a responder. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Por la Iglesia. Por ser cristiano. Para que viviendo los criterios de la Revención. Descubra la presencia de Dios. En medio de su pueblo. Y que Él transforme sus estructuras. En un anuncio positivo de liberación. Para todos los hombres. Podemos. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Por el Papa Francisco. Y por los que están comprometidos en el servicio pastoral. Para que viviendo el gozo. Encuentra el misterio de la Virgen Santísima. Que los visita en Fátima. Manifiesten con sus vidas decisiones y decisiones. La amplitud del Espíritu. La fuerza del amor. La vitalidad del triunfo de Cristo. Sobre la muerte y el pecado. Oremos. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Por todos los religiosos y religiosas. Para que María Santísima. La Virgen fiel. Le alcance firmeza o antiguidad. Y haga que proclame con su vida. La salvación merecida. Por la sangre ramada por su Hijo. En la cruz. Oremos. Mira a la Madre de tu Hijo. Mira escucha. Para que los pobres. Los marginados. Los que sufren. En el alma o en el cuerpo. Los oprimidos. Los desesperados y explotados. Experimenten la fuerza del Espíritu. Y los haga esperar contra toda desesperanza. Y se sientan confortados por Dios. Que quiso ser uno de nuestra raza. Oremos al Señor. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Para que Nuestra Señora de Pátima. Bendiga. Todos los lugares donde se celebra. Sobre unidad. Bendiga. En especial. Este cantón. Bendiga. A los que estamos en sintonía. De esta Santa Misa. Con el don de la oración. La penitencia y la conversión. Oremos. Bendiga. La Madre de tu Hijo y escúchanos. Por todos los que están enfermos. De la pandemia de COVID-19. Para que Dios les dé esperanza de salud. Les pacifique sus corazones. Y también para que cese esta pandemia. Y por todos los médicos y enfermeras. Los laboratoristas. Los de radiología. Todos los equipos de auxilio. De los hospitales. Que hacen los hospitales. Para que el Señor los bendiga. Protegiéndolos de alma y cuerpo. Oremos al Señor. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Señor, que escogiste a María la Virgen de Nazaret. Para que fuera madre de tu Hijo único. Escucha nuestras oraciones. Y que siguiendo su ejemplo de fidelidad y entrega. Recibamos en ti la gracia que necesitamos. Para no frustrar tu plan de salvación en nuestra vida. Y en nuestra historia. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Nuestra vida. Mientras cantamos. Mientras cantamos. ¡Gracias! Venimos de la lluvia, al cielo y a tu santaria, tu flores y mandares, tu gloria está cantando. ¡Gracias! Recibe, Padre Santo, las ofrendas de nuestra humildad, que lleno de alegría te presentamos al celebrar la conmemoración de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, y concedemos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y el gozo de la salvación eterna, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, debo gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y a la mano, bendecida y proclamada tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y a la mano, bendecida y proclamada tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y a la mano, bendecida y proclamada tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y a la mano, bendecida y proclamada tu gloria. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracia a lo bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cániz, y dando de gracia a este bendijo, lo abrazó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque este es el cániz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. El sacramento de nuestra fe. El sacramento de nuestra fe. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos todos juntos el Padre y Cristo. Y el otro adivinado sea tu nombre Venga no solo tu reino Hacia tu voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Hacia en la tierra como en el cielo El más grande soy el novante en la vida Hacia en la tierra como en el cielo 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 Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, salvame Centro de Cristo, envíame Alma del costado de Cristo, llámame Nación de Dios, un pueblo de Como Jesús, óyeme Y dentro de tu casa, envíame Y dentro de tu casa, envíame Y dentro de tu casa, envíame Amén 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 oh Dios fortalecidos con los sacramentos pascuales te rogamos Señor que quienes celebramos la memoria de la madre de tu hijo, nuestra señora de Fátima manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal con Jesucristo nuestro Señor, amén en estos momentos se va a bendecir el salario de esta comunidad en el cual quedará también la reserva de Jesús sacramentado queridos hermanos y hermanas como podemos apreciar el rumbeio sagrario que es la comunidad de las cruces en la capilla de nuestra señora de Fátima amataduce tiene pues una silencio con dos estrellas en la puerta y pues con rayos colorados y de color azul que nos recuerdan la presencia del primer sagrario del mundo que se llama la Virgen María el primer sagrario para Jesús en esta tierra se llama María Santísima y así como este sagrario que es bello así también debemos enbellecer nuestros corazones para ser sagrario de el Emanuel de Dios con nosotros vamos a bendecir inmediato por favor oremos Dios Padre Omnipotente en tu testamento prefiguraste con el maná del cielo ese alimento espiritual de gran amor que tu Hijo nos dio donde se dio como comida como piático para la vida eterna te suplicamos Padre que este testamento de su amor sea amado fuertemente por todos tus fieles y te suplicamos que mandes la fuerza del Espíritu Santo para bendecir y santificar este sagrario que contendrá la presencia viva del Dios con nosotros hecho Eucaristía así Señor cuando tus hijos reciban la cerrada comunión con tu Hijo amado reciban esa fortaleza en su alma y en su cuerpo hasta el día en que nos toque a todos de este mundo hasta tu casa y verte tal cual eres te lo explicamos por Jesucristo nuestro Señor Amén Adoremos 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 Eternamente Adoremos 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 Al Santísimo, al Santísimo, Santísimo de la Luz. Con su empeño, esta obra para Jesús. Queridos hermanos que nos ven a través de los medios de comunicación, los que están en sintonía a través de la radio local, de ese sonido también toman para transmitirlo en Nuevo Hualcho, en Palomía, que son comunidades de Nueva Granada, donde está el Padre Joel. Y a todos los hermanos que hacen sintonía a través del gran portal www.yucuayquín.com, a través de la página de San Francisco de Asís, la parroquia, y a través de los distintos hermanos que hacen grupos. Estamos en esta hermosa capilla. Es una capilla que fue construida la primera después de la sede parroquial. Fue la capilla de Fátima, aquí donde estamos. La Virgen Santísima hizo un milagro en la vida de uno de los hermanos que vivían aquí. Él se murió su esposa y empezó a deprimirse tremendamente. Y empezó a pedirle a la Virgen el auxilio. Y empezó de inmediato a subir el ánimo en su vida. Y prometió un pequeño espacio para que se hiciera una capilla en honor de nuestra madre. Y así fue como está este lugar. Así que agradecemos a la familia Mendoza, ¿verdad? La familia Mendoza que donó este espacio. Y aquí se construyó esta capilla en honor de la Virgen. Ya cuando termine la misa, se va a sacar la cámara para que vean cómo es el templo en la fachada. Tiene una fachada bonita. Y todo el fronteificio del templo también es bonito. Tiene cerámica y está bonito. Y pues tiene una imagen pequeñita de la Virgen, pero muy bella. Como saben, el Salvador fue bendecido por la Virgen. Por eso el canto de entrada recordaba ese milagro, ¿no? Como dijo el Padre Joel, se hicieron dos réplicas de la Virgen de Fátima. Una que está en cobradería, Fátima. Y la otra la iban a rifar entre todos los países del mundo. La rifaron la primera vez y cayó en el Salvador. Pero no es tanto como conforme. El país era tan chiquito, ni conocían dónde estaba. Quizás algunos de los que estaban rifándola dijeron, nos vamos a rifar y volver a caer sobre el país. Por eso el canto nació en María la Blanca Paloma, que ha venido a América y que se vino volando desde Portugal, decimos. En este canto es alegoría. En el centro de la Blanca Nube se vino volando. Hasta aquí a El Salvador está esta imagen que fue rifada entre los departamentos del país y cayó sobre San Vicente. Ahí está la imagen de la Virgen de Fátima, la segunda réplica original de la Virgen. Y aquí, pues, en las cruces, celebramos su fiesta como solemnidad. Y esta imagen, aunque es pequeñita, pero tiene un rostro, pero muy bello es, es especial. No se ha salido con la procesión. Pero sí que vale la pena, pues, que enfoquemos su rostro tan especial. Gracias a nuestra madre, la Virgen María. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Fue capaz de saludarse en casa a nuestra! ¡Fue la Madre de la Virgen María! Quiero agradecer a la Madre Joven que presidió esta Eucaristía. Y ayer estaba hablando con el Señor Obispo y me dijo, salúdeme a toda la parroquia, con especial cariño y aprecio, diga de que estoy orando por toda la diócesis, por todos ustedes, y que estoy contento por todo el fervor que es manifiesto en cada acto que está naciendo. El Obispo está pendiente. Así que, un abrazo de parte del Obispo a todos. Lo hago expresivo, en este día especial de la Virgen, de quien nuestro Obispo es sumamente devoto. Entonces, reciban esa bendición también de nuestro Obispo, Dios es sano. Vamos a, no sé si el Padre, que en una de sus comunidades también celebra a la Virgen de Fátima. Y luego damos la bendición. Saludos a la comunidad de Azpú, en Nueva Granada, que hoy también se celebra esta festividad, nuestra Señora de Fátima, y que no se ha podido celebrar como todos los años se ha hecho. Pero sepan que lo más importante es cada una de las oraciones, cada vez que se han reunido, como familia para rezar el Santo Rosario. Esta es la celebración más grande. ¿Qué podemos hacer a nuestra Madre Santísima? El amor está expresado desde nuestro corazón a ella, no solo desde la festividad, sino desde el corazón. Y des en cuenta que las celebraciones litúrgicas en honor a María Santísima en estos días pueden ser mucho más significativas que cuando nos afanamos tanto para hacer la comida, y por preparar todo. Que se dan cuenta que cuando hay tanto trabajo para preparar una fiesta, no la vivimos. Nos esforzamos para que otros la vivan, no para que la vivamos nosotros. Y hoy por hoy, que no nos hemos afanado tanto en tantos quehaceres, nos hemos dedicado solo a celebrar con un corazón abierto a nuestra Madre, la Madre de Dios. Muchos saludos a todos ustedes. Y muy pronto regresaremos nuevamente a reunirnos en la Santa Eucaristía como comunidades. Ahora nos vamos a disponer para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Que la bendición de Dios, mi Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludemos a María Santísima, así como lo hizo el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Saludemos a María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista a divina parte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto con la verdad, Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Quedamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz fiestas de la Virgen de Fátima. Gracias. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! Te lloro volando, te lloro volando, te lloro volando desde Portugal La Paloma 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 La Paloma